Y hemos puesto esta canción porque vamos a hablar con Elopi23. Esto de Elopi23 suena muy raro, pero muy raro, ¿no? Porque estamos hablando con Eloy González Marañón. Eloy, un saludo, buenas tardes. ¿Qué tal, Broti? Muy buenas. ¿Cómo está la clase obrera? Bueno, bien, bien. Justo acabas un poquitín de currar. Me encanta cuando dices que tú te diriges a la clase obrera. Sí, bueno, a ver, yo soy un curreras como todos aquí, prácticamente. Así que ahí hay que hablar con la gente cómo hay que hablar. Pero si tienes triple trabajo, porque ahora te metes en el Twitch, después haces un vídeo de YouTube, después entras... Pero si no paras. No, 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 yo no paro, yo no paro. Yo todo el día trabajando y cuando no estoy trabajando estoy durmiendo. Poco más. ¿Pero duermes mucho o no? ¿Eh? ¿Duermes mucho? No, bueno, a ver, lo justo, no sé, de dormir y tal, no sé. Seis horas o así, dormiré al día, más o menos. Oye, a ver, ¿a qué te suena esto? Fuimos a Ponferrada, visitamos el Toralín, ganó el Sporting y pa' casa. Simple. No, dijiste algo más. De puto chill. ¿Qué significa eso? Bueno, significa estar, pues, a gusto, tranquilo, relajado, sosegado, chill. No sé. Es una frase que usamos ahora por aquí. ¿Y después unas birras? ¿Eh? ¿Después unas birras? Sí, bueno, claro, eso sí, eso, por supuesto. Ya, pero vas de pobre, tío. Si te ahorraste el peaje. Sí, hombre, claro, hay que ir por Payares, siempre que se pueda. Hombre, vamos a andar aquí, tal cosa para tirar ahora ahí 14 mangos para que me dejen pasar por una carretera. Habiéndolas gratis, pidiendo con tiempo, ¿qué problema hay, Broky? Vamos a andar aquí malgastando. Pero vamos a ver, ibas con Lidia, con Jandro y con Sarina. ¿Y de pronto me los subes por Pajares? Sí, claro. Bueno, fue consenso, ¿eh? Yo propuse y dijeron, venga, dale, pues así ahorramos unos dineros y, oye, pues da para tomar un vasín antes del partido. Lo que gastes en un lado, que no gastes en un lado, date para otra cosa, para otro, ¿entiendes? Oye, me tienes acojonado, Lopi, porque ¿firmas camisetas? Sí, no, camisetas, bufandes, firmé hasta una tarjeta de un hotel, del bono del Kevac de debajo de casa de uno, la tarjeta de, bueno, el DNI. El bono del Kevac, pero ¿esto qué es? Lo que tenía en mano, los guajes y la peña, oye, no tengo otra cosa, fírmame esto, porfa, ¿eh? Y yo, pues firmo, ¿qué gusta hacer? ¿Sabes por qué te he llevado, no? Porque yo creo que ha vuelto la ilusión al esportinguismo, ¿no? La Mariana está otra vez, que no se lo cree, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que se nota, ¿eh? Se nota que el cambio de la propiedad y cómo gestiona Orlegui, al menos ahora de momento, no es todo nada. Dos meses largos que llevamos, pues la gente obviamente necesitaba esto y responde. ¿Pero a ti te patrocina Orlegui o no? A mí sí, ¿que me patrocina quién? Orlegui. De mí nunca se venaba nadie en el esportinguismo, brofi. Pero hombre, ¿qué mejor que meterte ahí una cuña, no sé, un backdrop detrás cuando sales en Twitch? Que ponga Orlegui, lo mejor. Nada, yo estoy muy tranquilo como tú y casi lo bueno es que puedo decir lo que quiera sin que me apreten por detrás luego, ¿me entiendes? Me ha gustado mucho una frase de un seguidor tuyo que dice que él ha vuelto a seguir al esporting gracias a ti. Sí, 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 hay gente que me lo pongo, y gente de fuera, hay gente que dice que caía mal el esporting, o sea, que pues gente de equipos rivales al esporting y que gracias a mí siguen al esporting ahora. O sea, ayer, no sé, a mí la verdad que me impacta eso, porque, jolín, es como si te cae mal un equipo, yo intento no verlo, lo intento evitar, pero que te digan eso, alguien de un equipo rival, a mí esos mensajes, no sé, préstenme mucho, porque es como decir, jolín, no es por el equipo, es por mí, ¿sabes? Entonces, que consigo hacer que la gente que no sigue al esporting o que cae mal el esporting, lo siga, que me parece bastante heavy, no sé qué opinas tú, brofi. No, yo estoy, primero, hay que seguirte porque eres un tío divertidísimo, he visto el vídeo que has puesto, aunque son 30 minutos, había que hacer un poco más corto, ¿no? 30 minutos ahí, el videoblog este que has puesto de tu visita con tus amigos o con tu pareja y tus amigos a Poncerrada, que me parece súper atractivo, ¿no? Porque estás vendiendo ilusión, estás vendiendo alegría, estás vendiendo, es decir, buen rollo, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que vender, porque te voy a decir una cosa, Elopi, una de las cosas que más me ha sorprendido en Gijón, solo lo he vivido en otro sitio igual, que ha sido en Bilbao, ¿eh? Y es la cantidad de gente con camisetas del esporting, ¿no? Es decir, cuando juega el esporting aquí en la ciudad, ya no te digo cuando viajas, ¿no? El orgullo de llevar la camiseta, ¿no? Sí, y luego ya no yo solo en el fútbol, porque yo, por ejemplo, precisamente fui, cuando jugamos contra el Mirandés, aproveché y luego tiré hasta Madrid para ir, bueno, al parque de atracciones, ahí a la Warner, y había gente con camisetas del esporting por allí, ¿entiendes? En un domingo, en un parque de atracciones, que bueno, lo normal, pues oye, Madrid, además de estoy, porque vengo camisetas del Madrid o lo que sea, pues vale, pero del esporting por ahí, ¿qué haces por aquí? Y no, no, la gente, la camiseta del esporting viaja con ella, va de vacaciones a un city, por ahí, donde sea, y van con la camiseta del esporting, yo voy por ahí de vacaciones y llevo la camiseta del esporting, y pues eso, lo que dices tú, un orgullo con la camiseta del esporting, lo único, bueno, que nos falta que les hagan guapes, ¿entiendes? Para que podamos lucirles bien, porque yo ando con unas retros de los años 80, que de momento no hay ninguna que le iguale. Pero hombre, claro, es que al precio que están las camisetas, ¿cómo para cambiar cada año de camiseta? Ya, bueno, eso es otro tema en el que podemos... Que somos de la clase obrera, tío. No, no, exactamente, exactamente, a eso iba a decirte justamente ahora, que con eso dame casi para medio abono, con el precio de una camiseta, casi medio abono. Bueno, tú tienes abono, ¿no?, del Moninón? Sí, sí, tenemos aquí... ¿Pero de los caros? Cuatro, sí, o no, Trigurada Sur, en la esquina de Andalcón. Ah, o sea, en baratillo, ¿no? Dentro de lo que hay, pues de los más baratos, sí, sí, claro. Yo no llevo toda la vida, tampoco, oye, porque sea lo más barato ni nadie, porque ahí llevamos toda la vida, estamos ahí una pila de gente siempre conocidos, y hay muy buen ambiente, a veces viene el fútbol, no nos mollamos si llueve, no nos molesta el sol si está atardeciendo ni nada de esto, o sea que... Puto chill, bro, tío. Eres mi ídolo, tío, eres mi ídolo, te lo juro. Es decir, tengo que llamarte más veces, te voy a hacer un personaje de este... Bueno, tú ya lo eres, pero te voy a hacer un personaje de este programa de la Hora de Brotti, porque me parece que tu crónica del partido es que no nos la vamos a poder perder. Bueno, hablaremos. Un abrazo muy fuerte, Lopi, Eloy. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por llamarme hoy de tarde. Ahí está. Bueno, gente del campo, gente de la ciudad, gente... Todos van a ver el Sporting, y Lopi lo cuenta muy bien, ¿no? Bueno... . Y Viva.